Andalucía Una Venecia en el aire, el catávino Catávino, una Venecia en el aire, el catávino Bodega de viejos no te quedo en vino Pero la madre en la lucha cotidiana Y un día acabó y la helada Desde horas muy tempranas por un coronal Hay que romper la bandereta, hay que asominar los carteles Para los traidades de mi tierra, que con nuestros cruzos van Que vino, pierna y cuerda Playa de arena dorada, sol y fiesta Sol y fiesta Playa de arena dorada, sol y fiesta Otra de noche cantada, piel morena Pero de palo salieron las carabelas Que la historia ya se escribió Rodrigo de viejos no te quedo en vino Que vino, pierna y cuerda Pero por dentro, lloran silencio No olvido, desengaño y un gran dolor Y en la frontera sus hijos disidentos Dios Hay que romper la bandereta, hay que hacer nuevos carteles Para los traidades de mi tierra, que con nuestros cruzos van Que vino, pierna y cuerda De la forma de expresar, no, yo presumo Yo presumo De la forma de expresar, no, yo presumo Nuestro caracteramiento es mi orgullo Pero quisiera que además se conociera Nuestro afán y nuestra inquietud Que es una cosa muy seria, serán la luz Hay que romper la bandereta, hay que hacer nuevos carteles Para los traidades de mi tierra, me lo muestro mucho más Que vino, fiesta y cuerda Con la guitarra en bandolera Por la orilla del Guadalquivir Por la orilla del Guadalquivir Con la guitarra en bandolera Por la orilla del Guadalquivir Con algún tono en la cabeza Y un cuadernillo pa' escribir En estos cuarenta años Mi orgullo ha sido el trabajo Lo que compuse y escribí Y compañeros a mi lado Con los que tanto compartí Unido siempre contigo En este nuevo camino Y aun con ganas de seguir En el cuarenta aniversario De los del Guadalquivir Sentadito en la escalera De la puerta de mi casa De la puerta de mi casa Allí busqué la manera Para prender la guitarra Testigos fueron mis padres En su casa algunas tardes Cuando yo se llevé allí Junto con los compañeros Junto con los compañeros Con los que tanto compartí Unido siempre contigo En este largo camino Y aun con ganas de seguir En el cuarenta aniversario De los del Guadalquivir Sevillano Pacareno 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 En el cuarenta aniversario De los del Guadalquivir Unidos en el cuarenta aniversario Unidos en el sentimiento En la pasión Y en la alegría En la pasión Y en la alegría Unidos en el sentimiento En la pasión Y en la alegría Y aunque tenga prisa el tiempo Amanece un nuevo día Y tras pisar mi escenario Aunque da fe y no hay cansancio Que cantar es algo único Por tanto y tanto aplauso Damos las gracias al público Unidos siempre contigo En este largo camino Y aun con ganas de seguir